Barack Obama se ha ido a Hawái para retomar sus vacaciones satisfecho. El presidente estadounidense ha logrado un éxito indiscutible con la aprobación esta noche por la Cámara de Representantes del acuerdo que evita las consecuencias del temido precipicio fiscal. Y lo consigue como él quería, aumentando los impuestos a los más ricos, con ingresos superiores a los 450.000 dólares anuales y manteniendo la fiscalidad de las clases medias. Gracias a los votos de republicanos y demócratas en el Congreso, voy a firmar una ley que sube los impuestos al 2% de los estadounidenses más acaudalados y evita al mismo tiempo subidas impositivas que habrían devuelto al país a la recesión. La mayoría republicana de la Cámara de Representantes terminó anoche por tirar la toalla, tras una intensa jornada en la que estuvo a punto de hacer descarrilar el acuerdo alcanzado en el Senado. Finalmente la Cámara aceptó el acuerdo tal cual, por 257 votos a favor y 167 en contra. Un respiro de alivio para Estados Unidos y para los mercados, si bien un respiro temporal, pues el pacto solo aplaza las decisiones más difíciles sobre la reducción del gasto público y la deuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!